Muy feliz, agradecido al técnico, al director por todo. Estaba convencido que este era el lugar que iba a crecer y estoy muy feliz y listo para jugar. El modelo del juego le gusta atacar, le gusta tener posesión y no tener miedo a nadie. Entonces yo vine a crecer, estar con el equipo y a enfrentar al que sea. Gracias por aceptarme con las manos abiertas, feliz de estar aquí y nos vemos pronto.